La historia de la ciencia ficción uruguaya. Es. Ahí está. A ver, siempre se puede retroetiquetar como ciencia ficción textos de fin del siglo XIX o de principios del siglo XX, y ahí sin duda hay muchas cosas interesantes, por ejemplo Horacio y Quiroga, que tiene un cuento largo o novela corta que se llama El hombre artificial. Hay escritores por esas épocas muy interesantes que se podrían considerar de algún modo cercanos a la ciencia ficción. Pero el primer escritor que publica desde como la identidad de escritor de ciencia ficción, o desde un intento de vincularse a revistas especializadas y todo eso, es un escritor que se llama Carlos María Federici, que todavía vive, un señor de 85 de año, que publicó en el número 3 de Nueva Dimensión, la revista española clásica más famosa. En el año 69 publicó un cuento que se llama Primera Necesidad, que para mí y para algunos más marcaría como el comienzo de la ciencia ficción uruguaya propiamente dicha, o la ciencia ficción uruguaya moderna, si se quiere decir. Luego hay una primera oleada de escritores que trabajan sobre todo durante la dictadura, algunos publican en Nueva Dimensión, otros con el tiempo llegan a publicar en, bueno, mismo en publicaciones de libros acá de Uruguay, pero también en Argentina. Esos escritores serían Mario Lebrero, aunque él un poco dudaba o cuestionaba la etiqueta ciencia ficción, pero publicaba en revistas de ciencia ficción, publicaba textos que ahora en antologías de ciencia ficción. Luego estaba Tariq Carson, Gabriel Maynero, Tatiana Carson, Félix Sobes, todos ellos publicaron en algún momento en Nueva Dimensión o en antologías o en fanzines de la época. Luego habría una siguiente oleada o generación, que es la de los años 80, ya la salida de la dictadura, en el 85, 86, un poquito más allá, 87, 88, empiezan a aparecer fanzines, empiezan a aparecer revistas, empieza a haber mucha atención a la historieta, además. Entonces se forma una generación muy contracultural, porque planteara la ciencia ficción como una salida de una cultura uruguaya considerada aburrida, gris, dada al realismo, costumbrista, horrible. Y que además ellos entendían que esos escritores, los que escribían esas líneas, Mario Benedetti, por ejemplo, esos escritores habían como de algún modo tomado de la cultura y relegado a todo lo demás a las margens. Entonces desde esas márgenes adoptan una posición muy beligerante, muy punk, muy contracultural, muy fanzinera, underground. Y ahí salen las primeras revistas de esas escrituras uruguayas, que son Diaspar y Smog. Esos escritores siguen publicando en revistas argentinas, siguen publicando en proyectos autoeditados, etc. a lo largo de los 90, ¿no? Ahí están Pablo Dobrini, Héctor Álvarez, Roberto Valletto, y... Bueno, Ana Solari es un caso especial, porque es una escritora, quizás la primera escritora que hace un poco de su perfil el ser una escritora mujer de ciencia ficción. Se ven muchas las entrevistas que le hacen. Ella no publica en este contexto Under, sino que publica en editoriales ya más instaladas, más consagradas. Y es un caso interesante por ese lado también. Yo empecé a publicar ahí, más o menos en esa época, en esas revistas. Yo era chico, tenía 16, 17 años cuando me vinculé. Pero pertenecería un poco a esa generación. Luego, este primer movimiento de post-dictadura, años 90, etc., se desintegra. Y aparece ya como para el 2002, 2003, más o menos en el 2004, un siguiente grupo. No una generación, porque no es que sean más jóvenes que los anteriores. Pero aparece otro grupo de autores que publican ya sin esa pretensión contracultural. Que intentan más bien hacer ciencia ficción, pero no desde la idea de definirse como escritores de ciencia ficción, sino como escritores que publican lo que sea, entre ellas obras de ciencia ficción. Ahí estaría Renzo Roselo, Pedro Peña, Natalia Mardero, etc. Y finalmente, una cuarta generación, por decirlo de alguna manera, no en el sentido de etario, de edades, sino de como oleada. Nada más en el término ola, ¿no? Una cuarta ola de la ciencia ficción aparece ya por 2011, 12, 13. 13 específicamente podría ser con la salida del Ruido Blanco, que es una serie de antologías que se publica anualmente, ya va por la número 11. Y ahí también empiezan a como nuclearse más bien todos los escritores de generaciones anteriores. Es como una oleada que más bien intenta reunir a toda la ciencia ficción uruguaya y tratar de estar detectando ahí sí escritores nuevos y jóvenes y todo. No tienen mayores diferencias estéticas, excepto la segunda ola, la de los 90 o fin de los 80, que es muy experimental, quiere ser radical, se mete mucho con el cyberpunk, etc. Todas las oleadas posteriores no hacen como una opción estética muy fuerte. Más bien van a ciencia ficción en un sentido muy amplio, no hay mucha ciencia ficción dura, no tiene ciencia ficción en un sentido convencional, se conviene con ciertos lugares comunes, no es una ciencia ficción radical ni experimental, salvo la que se ve en algunos autores como Pablo Dobrini, pero porque mantienen un poco su búsqueda desde el momento de esta semana.